Pero yo quiero dar un debate final respecto al tema del Poder Judicial. El Poder Judicial ha tenido una política autónoma de incremento salarial conforme a la política de la oposición, es decir, pretender fijar que el salario tiene que estar en este caso en el año 39% porque las consultoras privadas y la oposición dicen que es el 40% de la inflación. Cifra falsa, de falsedad absoluta, pero que uno observa la naturaleza de la oposición política que hace el Poder Judicial a partir de datos falsos. O sea, en definitiva, tiene una política salarial absolutamente diferente al Poder Ejecutivo. Recauda en forma ineficiente tasas judiciales y le endilga el problema al Poder Ejecutivo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que así cualquiera es vivo. Y lo mismo, digo, de los 882 millones de pesos a 12.019 millones de pesos que es el presupuesto del Poder Judicial. O sea, conclusión. Primero, tenemos el Poder Judicial de mayor presupuesto de la historia, de 868 a más de 12.000 millones de pesos. Segundo, un incremento del salario promedio del Poder Judicial que aumentó casi 10 veces. Tercero, una recaudación de tasa judicial ineficiente, que no se redistribuye a la cobertura de las mayores erogaciones del Consejo de la Magistratura que tiene la responsabilidad de la Administración del Poder Judicial. Cuarto, la pauta salarial siempre está por encima de la pauta del Poder Ejecutivo. Quinto, porque en definitiva, cuando carecen de los recursos para financiarlas, le asignan las responsabilidades al Poder Ejecutivo. Quinto, esta conjugación de baja recaudación de recursos propios, incremento salarial por sobre lo estipulado, incremento en el número de cargos para la mejor prestación de justicia, obviamente es una conjugación tendientes a transferir las responsabilidades al Poder Ejecutivo. Entonces, llamo claramente esta atención, porque no me cabe la menor duda que hay algo que es necesario que el pueblo argentino lo sepa. Si la oposición en el Senado dice que no está dispuesto a votar a un nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia promovido por el Poder Ejecutivo en virtud del cumplimiento del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. O sea, el Poder Ejecutivo debe cumplir la Constitución Nacional. La oposición en el Senado dice que no va a cumplir la Constitución Nacional. Segundo, persecución judicial de jueces a través de lo que se denomina una estrategia muy claramente identificada para generar operaciones mediáticas. Tercero, pretender endilgar la responsabilidad presupuestaria al Poder Ejecutivo en virtud del ejercicio de su autonomía. Cuarto, eludir el compromiso de la publicación de sus declaraciones juradas y del pago de impuestos a las ganancias. Propiciar fallos absolutamente parciales con el objeto de afectar el desenvolvimiento de la actividad del Estado. Entonces, si eso conjugado no se llama golpismo activo, entonces, ¿cómo se llama? Dejo este interrogante al pueblo argentino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!